¡Suscríbete al canal! Y bueno, no podemos evitar no tocar el tema de lo que está ocurriendo en el mundo, sobre todo lo que ha ocurrido en Orlando. Yo quiero que tú les mandes un mensaje de apoyo a toda esa comunidad. Claro que sí, tengo muchos amigos que son de la comunidad, los respeto. Hay gente, sobre todo de El Rancho, hay gente de aquí en California, muy triunfadora, que son comunidad y yo los respeto muchísimo, les tengo cariño. Qué mal que pasen esas cosas, los repruebo absolutamente y ojalá que no se lo arrepentieran. Hay que tener más amor por el propio, más amor por la gente, más tolerancia, entender que no todos somos humanas, quererlos todos. Es muy indignante, ¿no? Lo único que nos queda es pedirle a Dios que nos cuide en este país que pasan cosas inexplicables. Una compañera que estuvo conmigo en Baporti tenía una persona muy cercana a ella que estuvo ahí, que es uno de los fallecidos. Entonces, le mando un beso a ella, a Jaycee. Y imagínate, se me pone la piel chinita porque es algo que es bien feo, la verdad, algo inexplicable. Claro, está de más decirlo, lo escribimos en nuestras redes y lo volvemos a decir en este video y en los videos que nos pidan. Para nosotros es bien importante cualquier tipo de persona, sea el género que sea, de la centralidad que sea, de lo que sea. Para nosotros, créanme que es bien importante y son parte de nuestro proyecto. Les mandamos un abrazo a toda la comunidad gay. Hemos tenido muchos eventos a favor de ellos, los apoyamos. Somos inclusive también fanáticos de esa libertad, de que puedas tener esa decisión de decir, ¿sabes qué? Yo presento a este género, me gusta esto. Antes que nada, las incondolencias a toda la familia, a toda la comunidad. Yo tengo amigos gays y no porque sean gays van a dejar de serles amigos. Se les quiere igual, de todos modos, de todas maneras. Entonces, les mandamos un saludo a toda la comunidad gay. Y atropézame, atropézame porque sí, es algo que no se puede, pero no. Creo que lo acontecido no se vale, estamos con ellos, estamos con las familias de las víctimas. Yo sé que muchos eran latinos y espero que no vuelva a suceder nada de esto. Yo creo que es lamentable, es increíble cómo aún exista el odio, especialmente cuando se trata de personas inocentes. Creo que las personas no deben de ser juzgadas y claro, le voy a inculcar todo esto a mí.